junten alimento porque viene falta de alimentos ya y esto y como lo dije en programa no es político esto no es políticos aún no no pero si vienen cosas se ven cositas se vienen cosas respecto a los animales respecto a los animales y respecto a vía extraterrestre se viene más de alguien lo ha dicho vienen conexiones se van a hacer patentes de ciertos avistamientos muchos muchos ahora viene la era de los avistamientos si antes era como ay se divisó un ovni no ahora va a ser ya no lo ni siquiera van a mencionar en la tele se están tratando de conectar con nosotros de interactuar mucho más ya no tienen tanto el miedo de cómo vayamos a reaccionar qué vamos a hacer es otra cosa pero los que están los que aparecen los que los malos no quieren ser visto y también andan entre nosotros entre nosotros de cerrar los buenos también sí son son especiales son personas que tú cachai que las veis y son personas que vienen a cambiar el mundo ellos saben que son extraterrestres y nos vamos a ver a ver la gente piensa que son extraterrestres y que son como en las verdes como verdes como pegajosos y como ese gel pero se preguntan un poco los rasgos pero como nosotros son un poco más altos son más guapos son como pelos más claro la tese distinta a la piel pero son idénticos y que buscan ayudarnos de ayuda ayudarnos paz ellos ya vinieron en otras civilizaciones ya vinieron ya estuvieron acá ya nos enseñaron un montón de cosas ellos ya vinieron o sea eso de que las pirámides las construyeron con tres mil arrastrando una piedra de adónde de adónde oye hicieron una cuestión para que estuvieran alineada la pirámide con la estrella de adónde de adónde no las pirámides y todas no estoy hablando solo las de egipto todas las pirámides todas los moáis también el propósito que estamos en esta que es que más se viene hiciste hace poco una una diste unas palabras que dieron harto que hablar que juntemos alimentos de si se malentienden o no está firme con bien entiendan la junten alimento porque viene falta de alimentos ya y esto y como lo dije en el programa no es político esto no es político sea un mente no no háganlo y si no quiere no lo haga si no cree no lo haga pero cuando estemos no vaya a conseguirse un tarrito de atún donde el vecino porque el vecino no le va a dar porque si usted si a usted le da al vecino que es sin tú dices que viene un desabastecimiento mundial mundial no algo que venga a pasar en chile porque eso es lo que lo que genera también por eso preguntaba también es un tema político como chileno que vayan harinas junten harinas junten granos granos si uno puede hacer harina de lo que sea si no quiere juntar harina junten granos y con una moledora con una piedra como lo hacían antes va a tener harina y no le va a faltar el pan la tortilla lo que quiera pero junten es es mejor ahora hacerlo ahora porque viene escasez viene viene ligada a algo más si viene ligada a desaparición de la cada vez menos abeja tú sabes que nos queda muere la abeja y tenemos como cuatro años para vivir y no fuimos bueno entonces de cierta forma viene relacionado con el calentamiento global sí calentamiento crisis en el mundo guerra viene es como un conjunto que nos va a arremeser y eso de pensar que es algo político va a quedar absolutamente atrás absolutamente atrás la gente va a entender que no no esto es falta de alimentación como vildumbra el gobierno de gabriel boric tú fuiste una de las personas que dijo que iba a salir una persona de centro-derecha y calzón sí mira tiene que hacer muchos cambios muchos 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 o sea si estuviera cumpliendo lo que prometió y se sentaron a esa idea yo le prometí esto esto les voy a dar y si puede un poquito más les voy a dar un poquito más todo sería distinto no llega de muy poco tiempo en el mar no no es el tiempo en la constancia creo que es voluntad de aire hay mucha gente alrededor del mucho sea aunque él se levantar un día y dijera ya lo que pasa es que todo esto les prometí ya tomen téngalo y arreglemos el mundo juntos no va a poder no estará bien asesorado crees esto si hay hay hace falta un economista que le diga como alguien que se dedique a esto o sea hay economistas mundiales que saben que cuando uno da un paso para allá te vaya la chucha y cuando uno da un paso por acá te va súper bien entonces esos te pueden decir no vaya vaya pero vengase para acá y yo le enseño cómo hacer esto 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 a no quiere gastar tanto no importa saquemos un poco de acá reforcemos esto todo y te asesoran eso no está pasando eso no está pasando pero los chilenos somos super power hoy no hemos levantado terremotos y viene uno no viene uno fuerte uno viene en varios porque ha temblado porque nosotros estamos acostumbrados y va a ser como un 8 hoy tirarme 187 85 va a sentir se va a sentir y yo lo veo siempre digo yo lo veo sur de perú arica y quique costa malparaíso or con por ahí y sur lo veo está como chuta o hasta la séptima de repente no más allá no más allá pucón villarrica yo lo veo un triángulo siempre y cada vez que lo trato de preguntar con el péndulo también va a ver es el mismo triángulo el mismo triángulo entonces va a tomar como así me va a quedar harto si yo sería este año si si entonces también junten junten agua no solo alimento vela y todo cosas que 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 a uno le faltan tú sí por ejemplo estás juntando alimento está junto a todos soy una diógenes junto perros tengo 15 yo junto a todo sí de todas maneras y siempre ando pensando como no en ahorrar pero sí en tener cosas como súper necesarias súper necesarias su mochilita delito sí toda la mano mi hijo mi hijo se ríen porque me dicen mamá dónde está tercer cajón igual que los memes tercer cajón al fondo al lado de las calcetas y las mamás somos mágicas para encontrarlas mágicas sí yo creo que hay que ponerse las pilitas y que no llega última hora acuérdense porque la gente se olvida si tiene mala memoria oye el último terremoto no tenía no sé a las dos horas no tenía batería de celular y ese día dije en el terremoto me voy a comprar una batería externa y ahora todavía no se la compro cárguela claro una batería externa con carga sí qué más los generadores eléctricos también generadores hay chiquititos que son como para cargar celular cosas básicas y hay otros que te encienden una casa completa pero hágalo hágalo oye Vani lo otro que nos tiene preocupado nos tiene en vilo a los chilenos futbolistas son el mundial que nos abrieron la esperanza están jugando con nosotros pero no sabemos si yo tengo que ser súper responsable yo no veo fútbol no veo fútbol no veo nada no me gusta el fútbol cada vez que oye vamos a ver el partido voy a la pieza veo tele cualquier cosa que no sea fútbol pero sí desde el principio yo vi fuera a Chile y pueden buscar los videos ahora dijo que no desde el principio dije no ahora hasta el día de hoy en las entrevistas que me hicieron no no va ahora aunque es que los vamos a desmolar imagínate quedan super bien ya pero pónganle lo único que les puedo decir pónganle todo el empeño pero así más así más del más del así como el empeño de la dirigencia que está apelando y los jugadores igual los jugadores así como pónganle todo el power oye si ponemos 100 y posiblemente avancemos pongan 200 como presión mediática sí pónganle 200 porque va a estar difícil ya pero tampoco nos hagamos tantas esperanzas tampoco la verdad no pero pónganle por último está hecho el esfuerzo se va a hacer respecto a un caso un caso judicial hace poco salió la sentencia de Nicolás López ¿tú lo ves en la cárcel? sí 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 tendría que ser como de repente me llegan como yo sé que te pasa eso como que se cruzan mira puede ser que el abogado esto está todo grabado puede ser que el abogado aduzca algún problema que impida un problema de salud que impida que él haga esos cinco años y puede que le den tres dos y medio dos ocho ya de lo que estoy viendo pero siento que nadie va a hacer nada o sea si se la rebajan la gente igual va a quedar conforme como ya igual está pagando igual estuvo adentro ¿ya? ah pero va a ser como después sí va a ser como un beneficio de cierta forma no yo creo que va a ser antes pero va a ser como ya bueno no va a estar los cinco pero va a estar dos y medio pero va a estar va a vivir eso de estar ahí ahora en qué cárcel con qué beneficio claro esa es la otra porque no va a estar yo no lo veo en una cárcel así como no sé colina así como con todo caminando en un patio no 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 lo visualizo así algo puede pasar siempre estamos atentos a una familia que es la familia Calderón-Argandoña están peleadísimos están peleadísimos y se ve poca opción de reconciliación no sé cómo lo ve esto están peleados ahí madre e hija va a llegar un momento en el que se van a dar cuenta que no vale la pena seguir peleado y va a ser un momento duro van a pasar algo muy fuerte algo los va a marcar muy fuerte que va a unirlos acuérdense de mí los va a bajar los va a bajar no es que estén flotando no es hablarles mal tampoco insisto empecé diciendo me encanta la Grandolla me encanta lo encuentro más chora ojalá no sé tener la mitad la onda que tiene ella el look y todo eso y ahí por ejemplo ella o que él quien no quiere darle el paso hay algo no yo creo que son como son cosas más familiares más internas más internas pero sí sé que algo va a pasar que ni Dios lo quiera no tengo madera pero que ni Dios lo quiera pase pero algo va a pasar que los va te juro algo algo los va a arremeser y va a decir ¿sabes qué? ya basta de esto basta sí algo va a arremeserlo y eso va a parar toda esta pelea y van a ser los que eran antes esos que uno los veía en todos lados juntos jugando cuando uno veía la Kiel chiquitita que también la Kiel mira está preciosa preciosa también la sigo y al Nano que lo sigue mi hijo fanático del Nano Calderón entonces yo creo que son esas cosas que te lo que hablábamos antes con la enfermedad de mi marido esas cosas que te dicen oye oye espérate va ahí muy rápido a ver para te arremesen esa arremesía te ordena respira un poco respira y vas a darte cuenta de que son peleas que no valen la pena y en el amor Raquel si anda bien ¿cómo la ves? yo creo que no sé si se casaron yo la verdad que todavía no o sea aquí sepamos no yo creo que o se casaron escondidos o viene un matrimonio pero muy muy pero no nos veo como un matrimonio como antes ¿te acordáis que llenaban las iglesias y se cortaban las calles para que entraran no 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 como más simbólico de cierta forma si yo lo veo más más íntimo más en familia va a estar como va a ser como eso como un matrimonio a lo mejor no en secreto pero sí porque pueden venderlo claro vender todo el día no sé qué es lo que hace cómo se arregla dónde va a ser y todo pero no va a ser secreto pero sí va a ser íntimo no va a ser como los de antes y sería genial hay cachao como brilla largandoña como brilla o sea eso es eso pasa a todos hombres y mujeres cuando cuando la vibra con la otra persona es la misma cuando hay una conexión pero conexión increíble ahí no hay tema de edad cuando está esa conexión no te preocupas si el otro es feo si el otro es bonito si tiene plata si no si es más joven o más viejo da lo mismo la vibra es amanda y aunque tú tengáis tus conceptos decir no nunca voy a andar con uno más joven o nunca voy a andar con alguien más viejo o feo cuando te encontré con alguien con esa vibra era ahí era ahí ahí manda la energía no hay que escupir el cielo tampoco sí ahí y para siempre para siempre y a propósito del amor una pareja que nos gusta mucho le tenemos mucho cariño a ver Janfi y Pamela Díaz que estuvieron ahí un poco distanciados tú eres hermano de Janfi no yo soy Janfilipe Tetón pero no o Janfilipe Guatón también puede ser no no pero Janfi y Pamela estuvieron ahí un poco distanciados pero según lo mismo que él contó también en entrevista con nosotros siempre siempre estuvo el amor y siempre estuvo la conexión y la buena banda entonces como que yo soy testigo de ese amor de antes de que supiera todo soy testigo de ese amor sí porque nació también de forma muy natural como se dio trabajaban juntos no se pescaban se fue dando pero ahí estaba esa química ahí estaba o sea que no sé la Pame estaba en un lado y Janfi pasaba por fuera de los camarines y sentía y el todo ellos son muy especiales porque tienen unas personalidades iguales pero distintas o sea los dos son locos los dos el miedo al ridículo nada le gustan cosas muy distintas muy distintas muy distintas él es músico más no sé por los tatuajes su onda más pachamámica y le va a venir más jet set más fotos más baile música pero los dos se complementan absolutamente tienen algo que no pueden obviar y los genios de los dos los genios de los dos son potentes sí son super power entonces o es o es nomás viste ahí están mandando un mensaje son infiltrados es un extraterrestre infiltrado que no no mandaron no la Pame mira y aunque salga en un lado es como terminaron no volvieron no terminaron la relación si va a ser así igual se aman tú los veí y son dos cabros chicos un besito para mí se disfrutan sí son dos cabros chicos que se adoran oye ven ¿alcanzaste a trabajar con Paty Maldonado? sí con el mucho gusto sí que decían ay no que no se pueden ver no mentira la Paty yo entraba a una hora es cierto que a veces llegaba yo el rating marcaba tanto que la Paty no alcanzaba a entrar ya entiendo súper su enojo porque a mí también me pasó en televisión normalmente estaban hablando de un caso y yo llegaba a las 7 y media de la mañana maquillada y todo y eran las 1 de la tarde estamos despidiendo y yo senta atrás y vas a harta gente la verdad ¿cachai? entonces a todos y con la Paty que decían no se odian no se pueden ver Patricia Maldonado exigió que no estuviera Vanessa mentira mentira la Paty tiene un horario de llegar a los canales a la Paty no la tenía claro no la tenía a las 7 y media en maquillaje 10 de la mañana y con un café ¿cachai? relajada maquillarse y todo entonces son cosas que la gente no ve a propósito a propósito de Paty Maldonado ella tiene un canal de youtube pero tenía una opción de volver a la tv ¿tú la ves de vuelta en la tv? ¿o crees que estaría mejor quedándose ahí? yo creo que en su programa es más libre que en televisión por lo tanto conociéndola a ella que le gusta la libertad y le gusta hacer cosas así como por ella no le convendría no la veo guiada por alguien ahora igual juegan las lucas ¿cachai? para todo no es como que no ella se daría vuelta a la chequea jamás pero las lucas juegan si alguien le ofreciera buenas lucas y le dijera Paty en este programa vas a poder hacer lo mismo que en tu canal pero en televisión cosa que no creo porque no se podría es que es demasiada libertad la que tiene y por tantas lucas yo creo que lo haría feliz pero está bien en su canal está bien a los 16 se fue el primero súper chico fue súper fuerte súper fuerte como un duelo pero claro el último periodo son dos años sin pensión más otros cinco años que se acumulan del pasado es un montón de malditos unas lagunas terribles unas lagunas terribles y esa laguna se traduce en deudas que uno va adquiriendo yo jamás la había endeudado pero he tenido que hacerlo por esta falta entonces finalmente tenéis tribunales de familia que no son eficientes y no son efectivos que es un hombre muy bien que no son efectivos l anyة que一下